La minería que hacía, se practicaba antes, era artesanal, era en común, padres, madres, hijos, o sea, padres, los hijos y iba toda la familia. Los padres hacían un túnel y de adentro sacaban la minería y los más pequeños lavaban la tierra afuera. Hoy en día, por medio de la tecnología, se nos ha facilitado más por la retro. Con la retro ya está más fácil para uno conseguir la producción. Porque ya nuestros viejos se sentían cansados, era mucho trabajo que pasaban para abrir un hueco. Y hoy día con la retro, en términos de dos días, ya la persona tiene plata en las manos. Antes de los foráneos llegar con la retro, se sobrevivía, ¿cierto? Pero en una forma más pobre. Porque lo que se alcanzaba a sacar con la minería artesanal no cubría todo lo que se necesitaba. Hoy día usted aquí mira las casas todas bien bonitas y todo, antes no eran así, porque no se conseguía cómo organizarlas. Con la retro tuvimos la posibilidad de tener lo que nunca habíamos tenido. O sea, en el momento no pensamos que nos podía traer otras clases de problemas, sino que pensábamos en un futuro hacia nuestros hijos y nosotros mismos tener una mejor vida. ¡Gracias! ¡Gracias!